El estudio de televisión de 196 metros cuadrados cuenta con sinfín blanco, sinfín de croma key, parrilla y consola de luces y una bodega para el almacenamiento de grip y escenografía. Cuenta con todas las herramientas para la grabación de diversos productos como escenas de espacio interiores, videoclips, magazines, noticieros, entre muchos otros. Todo lo que pasa en el estudio es recibido y monitoreado en el Control Master, que está dotado con una consola digital de sonido, un switcher, pantallas de visualización, VTR, generador de caracteres y sistemas de comunicación para la producción de programas en directo. Gracias. 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 Gracias.